8 de la mañana, francamente cansada de la fiesta Huesos que piden dama y rechina bajando la escalera Mi cabeza da cuentas de respirar Ir a trabajar, vaya calamidad Lente de espejo, nadie vuelve a donde llevo las ojeras Hasta que tanto baile tengo tantos alambres en las piernas El elevador viene tan lleno bien No hay un alquiler, pero me llaman Bel, Bel, Bel Ay, 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 qué calor Hay peligro en el elevador Ay, 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 qué calor Hay peligro en el elevador Y exprimo tercero y las miradas me cortan el aliento Manos por todas partes y sonrisas galantes Tengo miedo ¿Quién me manda a mí? ¿Quién me manda a mí? ¿Quién me manda a mí? Ay, 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 qué calor Ay, 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 qué calor Ay, 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 qué calor Ay, 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 qué calor ¡Gracias!